Hola, mi nombre es Darwin y voy a contarles sobre a alguien de mi familia. En mi casa tenemos cinco miembros. Mi padre Jorge Jepez Ceballos, mi mamá Olivia Patiño Giraldo, mi hermano Michael Jepez Patiño, y nuestro chico, un chico hermoso. Su nombre es Jenny. Michael fue nacido en el 1 de julio de 2006, en Guarni, Antioquia, como mis padres, como la música de Michael Jackson, decidieron llamarlo hijo. Así que su nombre es Michael Jepez Patiño. Michael está estudiando en la escuela. Él está cursando en el 9 de julio. Y su subjeto favorito es la matemática y la geometría. Él me ha enseñado que cuando salió la escuela, él quería estudiar filosofía. su subjeto favorito es el metal heavy metal, mientras mío es el metal alternativo. Es por eso que entendemos que tomamos el gusto de la música. Michael va a cantar las lecciones y las clases para aprender a tocar la bass y la guitarra, mientras que me gusta aprender a tocar la batería. su subjeto favorito es el skate, y él ya sabe cómo hacer un poco de ejercicio en él. Pero me encanta correr el descanso en bicicleta. Nosotros también queremos viajar en diferentes partes de Colombia. En marmo de los ciclos, en januario de este año, fuimos a Tata Coa, Buga, Norcácia y Nariño, Antioquia. Estamos vivimos en Guarni, una municipio cerca de Medellín. Y al final de este año, queremos viajar al Rincón del Mar. ¡Gracias!